bienvenidos y bienvenidas a un nuevo medio ambiente en un minuto comenzamos con buenas noticias declaramos un nuevo santuario de la naturaleza la desembocadura del río loa que comprende las regiones de tarapacá y antofagasta la declaratoria que se celebró en terreno fue encabezada por la ministra maiza rojas junto a los seremis de tarapacá hierco lima y de antofagasta gustavo riveros este nuevo santuario posee una superficie aproximada de 707 hectáreas y es una reserva ecológica propicia para el desarrollo de aves nativas y migratorias siguiendo con su despliegue en el norte del país la ministra rojas visitó el proyecto ganador del tercer concurso forjadores y forjadoras ambientales protectores de la naturaleza en el liceo bernardo higgins de quique un punto limpio que promueve la educación ambiental además la ministra estuvo en pozo al monte donde conoció detalles del proyecto iluminando el conocimiento con la energía del sol a cargo del centro social cultural deportivo y medio ambiental huellas en el desierto y el liceo alcalde sergio gonzález gutiérrez iniciativa para la gestión y el consumo eficiente de la energía eléctrica también visitó el liceo bicentenario cronos para conocer el estado de avance del proyecto cultivando hábitos saludables y un futuro sostenible avanza la ley rep a partir de este mes más de 130 mil hogares de la comuna de ñuñoa se suman al reciclaje la ministra maiza rojas junto a la alcaldesa emilia ríos dieron el vamos en plaza ñuñoa al inicio de operaciones del sistema de gestión resimple que comenzará a operar con el camión del reciclaje en esa comuna visitamos a los pingüinos de humboldt desde el monumento natural isla de cachagua en la región de valparaíso la ministra maiza rojas participó del avistamiento de esta especie marina y toque se realizó en el marco de la publicación en el diario oficial del plan de recuperación conservación y gestión de especies estrategia a cargo de conaf junto al ministerio que se encargará del cuidado de esta ave en tanto el subsecretario maximiliano proaño acompañó al presidente gabriel boric y la ministra de desarrollo social y familia javier atoro en el lanzamiento de la política nacional de la niñez y adolescencia 2024-2032 la que significa un gran avance en protección y promoción de sus derechos nos vemos la próxima semana gobierno de chile chile avanza contigo 61 63 64 61 63